La Catrina, máximo exponente de la cultura mexicana en el mundo, así como imagen más representativa del Día de Muertos. Sin duda es un personaje que se ha visto en todas partes, desde altares, cuadros del Día de Muertos, entre muchos otros. Pero, ¿tú sabes realmente de dónde surge el personaje? ¿Cuál es su razón de ser? ¿Y por qué se crea? Pues bien, para saber todo esto, acompáñanos en este video y te mostraré la historia de uno de los personajes más interesantes y asombrosos del Día de Muertos. La Catrina fue creada por el célebre crítico de la sociedad, José Guadalupe Posadas. Era un caricaturista que ayudó a denunciar y reflejar los males que la sociedad mexicana vivía en la época porfirista. Sus caricaturas de calaveras lo hicieron muy famoso, en las cuales denunciaba los excesos de la clase política y poderosa, así como adinerada de la época, y del cómo el mexicano común padecía hambre, frío y olvido. José Guadalupe Posadas creó este personaje. Observen su grabado, que originalmente se llamaba La Calavera Garbancera. ¿Por qué garbancera? Se preguntarán. ¿Acaso le gustan los garbanzos? Y no, la respuesta es no. Se le llama garbancera porque en aquella época los garbanceros eran los fifís de su época, es decir, gente de la clase adinerada y allegada a la política, que aunque bien eran mexicanos, y algunos con sangre indígena, se las hacían de españoles o franceses. Por eso es que La Calavera Garbancera viste así, con un traje muy afrancesado, aunque bien está desnuda, representando la falta de identidad de aquellos mexicanos que no tenían nada, porque no se sentían mexicanos, pero no tenían sangre europea. Y Posadas nunca creyó que esa imagen se convertiría después en algún exponente de la cultura mexicana. Y bien, fue hasta que Diego Rivera, el famoso muralista mexicano, esposo de la también célebre y famosa pintora Frida Kahlo, decidió usar como personaje central en su mural, llamado Sueño de una tarde dominical en la Alameda, pero esta vez vestida como una persona rica, pero muerta. Y fue Diego Rivera quien la bautizó como Catrina, en relación a la palabra Catrín. Los Catrines son gente que viste de manera elegante, muy ostentosa, por eso es que después se crea el Catrín, acompañante de la Catrina en la muerte y por la eternidad. Después de ser pintada por Diego Rivera, la Catrina se convirtió en una clara representación de la muerte, llena de colores y de vida, aunque estaba muerta. Ellos nunca creyeron que en un futuro, los mexicanos iban a usar sus grabados y pinturas como exponentes del Día de Muertos y de la cultura tradicional mexicana. Muchas gracias por haber visto este video, sé que es un poco corto, pero no hay más que contar de la Catrina, porque ella misma se describe, elegante, llena de colores, viva, aunque muerta al mismo tiempo. Muchas gracias por ver el video, si te ha gustado déjale un like, suscríbete al canal y déjame en las partes de los comentarios que opinas de esta historia. Sin más que agregar, me despido, yo soy Raycard y les deseo un feliz Día de Muertos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!